En esta tarde quienes hacemos el gobierno municipal nos sentimos enteramente regocijados cuando nos toca servir a los sectores poblacionales del campo y la ciudad. Pero es extremadamente especial lo que vivimos cuando ese servicio lo hacemos para los grupos vulnerables, para quienes más lo necesitan y que tienen la misma o más importancia que todos nosotros como seres humanos. Por eso es que siempre siento íntima satisfacción cuando estoy compartiendo con todos ustedes, con los adultos mayores, con los niños, con los adolescentes, con los invidentes, con los discapacitados. En general creo que es la mejor oportunidad de demostrar que tenemos fe, que tenemos esperanza en todos ustedes y que tenemos un infinito agradecimiento y una felicitación profunda en este día. Como lo dijo Marco, no es de celebración, pero es de admiración de nosotros hacia ustedes. Por esa lucha constante, por esa fuerza, por esa fe, por esa esperanza que ponen todos los días en su convivir diario. Quiero dirigirme a los alumnos del Centro Popular Especial, con quienes comparto, con quienes también soy parte de las áreas básicas como maestra. Agradecer esa voluntad permanente de todos ustedes por salir adelante. Agradecer a la directora María Augusta Santillán, al maestro Edwin Gualán, a todos los maestros que hacen y forman y capacitan a cada uno de ustedes para que no dependan de nadie, para que cada día las orientaciones, las enseñanzas nos sirvan para ser grandes y para ser autosuficientes, para ser valorados, para ser incluidos. Como lo dijeron aquí muchas personas, este día es para tomarnos en cuenta, para visibilizarnos ante el mundo. Agradecer al presente Gobierno Nacional, con el Vicepresidente Lenín Moreno, que dejó una historia a la cual todos debemos aportar y debemos seguir y proyectar a que esta historia sea cada día más grande. Yo quiero esta oportunidad de poderme dirigir en esta tarde a ustedes, porque dentro de todos los agradecimientos, hay un agradecimiento grande al compañero alcalde, a la presente Administración, que como corresponde, un municipio siempre se encarga de la obra física y en general de todo el entorno que hace que el ser humano se sienta bien en esta vida. Y siempre las actividades de esta Administración, así como lo prometimos en algún momento, desde este mismo lugar, desde este mismo atril, esta Administración va a ser una Administración donde enfoque al ser humano como punto principal de nuestro trabajo. Y eso es lo que me hemos venido haciendo. Yo quiero agradecer al compañero Joseph Hueva, que siempre en todos los trabajos y en todas las obras que quisimos hacer con el ser humano, con los discapacitados, con la escuelita especial, en donde también el municipio pagó un título artesanal para que ellos puedan ser merecedores e insertarse en el tema laboral y que tuvimos una panadería algunos meses, donde tuvimos una experiencia linda, compartida, y donde todos se sintieron que teníamos un trabajo, que compartíamos todos los días con fe, con esperanza, un título profesional. Y que lo siguen manteniendo, que dentro del Instituto Eufemia Moscoso, con sus maestros, también se viene dando todo el apoyo, así como se recibe la hipoterapia en la caballería, en la avanzada, todas las semanas, así como el apoyo en el cual trabajamos en las ayudas técnicas entregando de la misión Manuel Espejo, en haber contribuido con algunas personas que veo aquí como Bélgica y como algunas personas, amigas personales que ayudamos también para que ese bono Joaquín Gallegos Lara llegue realmente quien lo merece. Así como trabajamos durante cuatro años, tres meses, hasta este día, seguiremos trabajando toda la vida, pero vamos a ser agradecidos al apoyo del Gobierno Nacional, del Gobierno Municipal, de los maestros, de los directores de las diferentes entidades de gobierno, como el MIES, como la Secretaría Técnica de Discapacidades, y como todas las instituciones y como todos ustedes en este día, que aportan para que cada día seamos incluidos en esta sociedad, seamos valorados y seamos admirados como en este día lo hacemos.